Pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por los organismos de control. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Para sus giros locales y nacionales, los de PIROS encuentran los puntos de récord y en más de los 15 puntos en todo el país. Se ha detenido el juego de las balotas y nuestra primera balota es el número 6. Segunda balota, número 5. Tercera balota, número 8. Cuarta balota, número 2. 6, 5, 8, 2. 65, 82 es el número ganador en la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Enviamos un saludo muy especial a los televidentes que siguen el sorteo El Sinoano en el municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba. Y recuerde, juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. ¡Feliz tarde! Esta es la oportunidad de cambiar su vida.